Martes 20 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Eco del Evangelio El Evangelio nos invita a contemplar y agradecer el lugar que Dios le otorgó a nuestra Madre María en la historia de salvación. Ella es la más hermosa imagen de fe y de esperanza en este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Ella es un camino y una luz para imitar y seguir. María es la que escucha. Aunque está sorprendida del saludo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella establece este diálogo de fe con Dios, llena de sencillez y sinceridad. ¿Cómo es posible que sea ella la elegida para ser Madre? Ella se sabe pequeña, pero escucha atenta, que es la fuerza del Altísimo, la fuerza del Espíritu Santo, que hará posible lo imposible. Ella nos ayude e interceda por nosotros para aprender a escuchar, para permitirle a Dios que nuestra vida se convierta en una historia de salvación. María nos enseña a ver, a acoger la voluntad de Dios y actuar. El lugar donde vivía y donde fue a buscarle a Dios es el pequeño pueblo de Nazaret. Desde esta sencillez y pobreza es que nos hace mirar la historia y los acontecimientos. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, como María, como ella podemos llegar a ser portadores de vida para los demás. La respuesta que se nos invita es tan sencilla y tan comprometedora que se haga en mí según tu palabra. Gracias, querida Madre, por tu sí y tu entrega. Intercede por nosotros. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. que olvidar mucho de nuestros hermanos y después de nuestra muerte. La esperanza de la muerte estaba起 mandates debido a la muerte. también tras la muerte. La tuya, y el amor, siempre a uno đâu muerto 현ie que interc 군 I Services